Muy Fácil, el programa con todo lo que busca la mujer de hoy, la belleza que anhelas en la decoración, con las últimas tendencias en manualidades, todos los colores y las texturas para que puedas crear tu propio estilo, los consejos que hace la vida más fácil. Mucho color, muchas ideas y por supuesto mucho talento. Sí, ven y disfrútalos conmigo. La magia de los diseños, vívela en Muy Fácil, con Yolimar Briseño, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, por VEN Televisión, eres tú. Muy Fácil es patrocinado por Inversiones de Afrán, tu mercería, Mundo Chupulún, un mundo lleno de magia y mucha diversión.